Efectos tridimensionales Los efectos 3D permiten crear objetos tridimensionales, en 3D, a partir de ilustraciones bidimensionales, en 2D. Puede controlar el aspecto de los objetos tridimensionales con luz, difuminado, rotación y otras propiedades. También puede asignar ilustraciones a cada superficie de un objeto tridimensional. Hay dos formas de crear un objeto tridimensional en Adobe Illustrator, por extrusión y por giro. Además, también puede rotar en 3 dimensiones un objeto 2D o 3D. Al girar un objeto, se recorre un trazado o perfil, en dirección circular alrededor del eje y global, eje de giro, para crear un objeto tridimensional. Dado que el eje de giro está fijado verticalmente, el trazado abierto o cerrado que se gira tendrá que representar la mitad del perfil del objeto en 3D deseado, en una posición vertical y hacia adelante. A continuación, podemos rotar la posición del objeto tridimensional en el cuadro de diálogo del efecto.